princesa cocina y cultura ubicado en el paseo la princesa en el viejo san juan auténtica gastronomía puertorriqueña abierto de jueves a domingo búsquenos en las redes sociales como princesa cocina cultura oye mira ya se enteraron las cosas se salieron de control y para salvar el mundo hay que adentrarse en lo desconocido por esto es que ha regresado doctor strange el místico superhéroe de marvel como saben soy fanático del cine y la nueva película de marvel doctor strange en el multiverse of madness que tiene su cuerpo en piaud por ahí ya están diciendo que será el evento cinematográfico del año y tú no te lo puedes perder doctor strange in the multiverse of madness comenzando el 5 de mayo sólo en cines este fin de semana arranca para el cine no deje que te la cuente oye productor qué pasó productor que fue pasó tengo tengo la gorra de doctor strange la gorra aquí la ven comenzando a 5 cuéntame para que no para que no la busques te saqué la llave de tu guagua sin camerino de verdad sí bueno porque tus invitados de mañana sí dentro de las exigencias sí que quieren un carro un carro así que te cargamos bien el scooter de la planta perra vas y viniste a las piedras ahí está y le dimos mira adolfo mañana tengo invitado de lujo y por favor que le llenes el tanque de gasolina porque muchos siguen adolfo mañana tengo un invitado de lujo pero hoy dos invitados de lujo pero hoy señoras y señores viene el número uno de la república dominicana antes de su concierto este sábado en el coca-cola para nosotros es un placer señores y señores el cuco toño rosario para los doños wow doño un placer un honor para nosotros tenerte aquí mi hermano para mí es un placer también muy buena tarde muy buena noche buena tarde puerto rico mi segunda tierra contentísimo de estar aquí contentísimo de estar aquí con un espectáculo que voy a hacer donde en coca-cola coca-cola music fest music fest fest mira hola hola y qué te pasa a ti yo tengo el inglés peor que toño es que yo hablo inglés malo pero también mira toño en el coca-cola music hall este sábado este sábado oye toño antes de comenzar a hablar del show estaba recordando contigo hace unos minutos atrás este era el estudio de nuestro gran edil miró el show de las 12 tanto recuerdo tanto recuerdo yo todavía me acuerdo cuando decía edil miró el maestro decía paquito cordero presente el show de las 12 hoy el cusco todo rosario hay un brillo sabias a y ver a toño el pueblo de puerto rico te ama te quiere mucho me quiere me quiere como yo lo quiero a ellos también porque yo amo a puerto rico recuerda que puerto rico soy puerto rico es mi segunda tierra puerto rico sabemos toño sabemos sabemos que el amor el tuyo hacia hacia nuestra patria y nosotros los boricua tanto como los dominicanos te quieren mucho te aman y están aquí y van a estar contigo en el coca-cola este sábado para recordar todos tus temas para para darte buena vibra sabemos que estuviste en que agua hace un tiempo se llenó porque el pueblo de puerto rico ama el jugo otoño rosario gracias gracias de verdad gracias disculpenme discúlpenme pero son tantas las cosas bellas tanta la cosa bella que tengo de aquí de puerto rico que amo puerto rico como mi tierra aquí fue que yo empecé mi carrera como solita en puerto rico la cual le doy las gracias puerto rico por abrirme la puerta claro que sí por ser mundial internacional de aquí fue que salió toño rosario para toda parte del mundo y todavía sigo gracias puerto rico y me siento contentísimo porque este sábado estoy en el coca-cola mis hijos ya me lo aprendí a lo aprendí y es mira toño toño ya me ya me ya me ya me me hiciste reír un poquito toño desde yo estoy seguro y yo lo estaba viendo cuando estuviste en caguas desde la primera canción hasta la última son éxito y éxito y éxito va a estar tú tuviste en caguas hora y media básicamente y todos los temas no dos horas dos horas en caguas en dos horas y gracias a mi gente de caguas y gracias a toda la gente de todo de toda la gente de caguas de 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 todo casi puerto rico entero estaba y casi puerto rico gracias por apoyarme gracias gracias y así espero que me vaya a apoyar a coca-cola music hall de verdad pero la música arriba este luis uno de los temas un cantito de los temas que van a escuchar ahí con su en ese sábado como dice el tema bueno tú sabes que hay uno que está sonando ahora mismo para que me invitan si sabe cómo me pongo no era y también hay otro que dice dale vieja la ventana prenderme el aire de una botella de todas grandes pero el vito dos ya vive acá ya vive acá ya vive a callar y que venga ya vive para gallar y que venga ya vive para gallar y mirar ahí oye voy a callar y voy a hallar y aquí el show es mío no es tuyo ven ven muévete que todo esto esto es por ahora yari bienvenida mi amor mira 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 hay como la banquera como la banquera oye toño mira billar y es de aquí de puerto rico y es de de monasillo de de río piedra de san fernando con orgullo lo digo que tengo una de san fernando de río piedra aquí estoy de caserío como dicen aquí no es no es nada malo que sea caserío o sea lo que sea para nada pero me siento orgulloso con mi querida yari del alma eso es mira toño emocionaste a yari ahí está está emocionado está acá en puerto rico pero no es lo mismo estar aquí en televisión yo me pongo nerviosa yo no yo no soy de este medio toño nos vemos yari espérate oye toño ya es que el show es mío el show es mío eh yari nada este podemos eh en lo que estamos aquí toño puedes ir para el hotel y tú te quedas como modelo de nosotros se queda con quien eh eh no toño es bromeando es bromeando broma broma mira wilson wilson sánchez mi representante qué pasó wilson wilson que le estoy ofreciendo eh eh de modelo a yari está bien ya que me vaya yari ah pero yo quería que tú me mire yo quiero que le dé un fuerte aplauso señores y señores toño rosario yari este sábado vamos a estar ahí coca cola music hall toño mucha historia mucho cariño de parte del pueblo de puerto rico para toma este puñal ábreme la vena ayer te vi pasar con el del brazo y sin quererlo te seguí los pasos también óyeme bien hay otro como dice toma este puñal ábreme las venas yo quiero desangrar hasta que me muera ay dios mío toño toño como dice te quité la te quité la fuerza para yo te apago el fuego te chupé la caña para que no hay 20 yo no estoy pegado le gustó a mi gente ya tú ves mi hermano estoy aquí presente y es mentira o fue verdad es mentira o fue verdad es mentira o fue verdad es verdad le comiste los dulces a todo el mundo yo sé la tiraera yo la sé oye yari pero tú estás como la banquera de amarillo oye toño ya yari 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 le gustó la idea de la modelo este toño hay una situación aquí que yari de verdad le gustó la idea de la modelo toño venga que te gustó de modelo o qué de modelo de modelo yari ahí yari ahí está mira muy bien vamos a ver cómo vamos vamos a ver el carro de oro el café de oro el café de oro el café de oro míralo ahí el ganador se lleva el carro cero millas de café oro de puerto rico audicional ya está contratada contratada y yo y yo no estoy contratado yo te veo el sábado toño ahora sí yari ven para acá toño yari ven para acá ven para acá mi amor estamos estamos relajando y pasando la super bien toño de verdad de corazón nosotros los boricua te queremos y te admiramos mucho de toda la vida tanto los dominicanos como los puertorriqueños que estamos aquí y estamos locos voy para allá el sábado en el coca cola yo voy para allá a verte así que puerto rico toño rosario y mi dominicano y mi dominicano también que viven aquí que residen aquí en la isla del encanto nos vemos allá boricua i love you dale por ahí para abajo toño rosario eso vamos a una pausa vengo allá este puerto rico gana opa y el sábado el coca cola mis hijos ya regresamos el aplauso para teño rosario so Gracias por ver el video.